Bueno, ya numeramos los huevos, los acomodamos con la punta hacia abajo, ya conectamos nuestra incubadora, aquí tiene 54% de humedad, 37.7 de temperatura, pero tiene que subir a 37.8 que es lo normal, este es el conteo de 10, todavía tiene cero porque apenas la vamos conectando, cada dos minutos va a voltear los huevos, este es el botón que marca como se voltea, aquí vamos a mostrar a ver si funciona, ahí está volteando los huevos, esto es para que el huevo no se pegue, si volvemos a pucharle, voltea hacia el otro lado, ahí está, esto lo hace la máquina sola, para no estar haciéndolo nosotros, ya es una máquina automática, no lo vamos a esperar los 21 días para nuestra incubación de huevos.